¡Qué feliz día! En esa casita donde creyó Un café caliente al lado y dormía Con estos frijoles así me creyó Un consejo que me dio mi viejo Que me lo decía mucho en el corazón Ser un hombre tranquilo, formal y derecho Que quiere a tus hijos como te amo yo Que se animale con mucha experiencia No apures el tiempo que tiene el honor No se ha angustiado que todo en la vida Que todo en la vida tiene solución Oír la historia de un ranchero En busca de dinero Que fue a la ciudad Como español lo dijiste Tratar por el monte Y oír las vacas de amar Música Un trabajo que me dio fortuna Música Y un cocinero pude yo lograr Música La vida del rancho Es como ninguna En vida o muerto No quiero regresar Música Oír la historia de un ranchero Que busca de dinero Se fue a la ciudad Música Como español lo vigente Andar por el monte Y oír las vacas de amar Música 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 Música